No, 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 no Uy, 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 maldita sea Amigos, 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 acaba de salir el trailer de Spider-Man No Way Home Estoy muy, muy, muy emocionado, muy, muy, muy emocionado Maldita sea, maldita sea No sé qué nos espera Ya se había filtrado el trailer un día anterior Pero la verdad es que no quise verlo del toro Porque la verdad es que me emocionaba mucho verlo, verlo completo Pero sí es, amigos, acaba de estrenarse Vean, hace dos minutos, acaba de estrenar hace dos minutos Vamos a verlo, vamos a verlo porque de verdad me emociona mucho Y ustedes conmigo tendrán mi reacción Regí la mejor playera porque hoy es el día, hoy es el día Ay, qué emoción Vamos a comenzar esta reacción al trailer Ok Wow, Doctor Strange, nos los ponen luego, luego Sí, 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 sabía que iba Está en italiano, está en italiano, pero bueno Es la única manera, es la única manera de verlo ahorita Ok, vemos a Peter Parker y MJ Ok, dijeron que Spider-Man es Peter Parker Oh no Peter está en problemas, amigos Oh no Esta parte es muy, muy dramática Me gusta que ya esta película tiene un tono más dramático Y Peter se ve, se ve devastado Se ve devastado Oh no, Ned La tía May Están en el interrogatorio Ok, ok Vamos a ver, vamos a ver Marvel Studios Uy, Doctor Strange Yeah, yeah ¿Por qué ¿Por qué Doctor Strange está congelado? Ok, no importa eso Un traje de Spider-Man negro Un traje de Spider-Man negro ¿Vieron eso, amigos? ¿Vieron eso, amigos? Caramba Oh, ahí está Wong Ahí está Wong Vemos a Wong en pantalla También va a salir Yo creo que esto va a ser un Doctor Strange 2.5 1.5 más bien Ok, Doctor Strange está haciendo un hechizo ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué está haciendo Doctor Strange? ¿Qué está haciendo? No manchen, amigos Dios, no manchen ¿Qué está pasando aquí? No manches Ok, esto es Doctor Strange y Spider-Man, eh Doctor Strange y Spider-Man ¡Electro! Espera, espera ¿Hay un Doctor Strange malo o qué? Creo que hay un Doctor Strange malo Oh no, Happy No 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 Es la granada del Duende Verde No 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 No, 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 no El Doctor Octopus, amigos Wow 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 Y no sé por qué hay un anuncio de PlayStation después Wow No manchen, amigos La verdad es que este trailer sí, sí me, me, me impresionó Es el Doctor Octopus de Spider-Man, del Spider-Man 2, del Spider-Man de Sam Raimi Es el mismo, vimos la granada, la misma granada del Duende Verde Ay, y no nos muestran más, pero yo quería ver a los tres Spider-Man, pero sí como que nos mostraron mucho del primer acto que yo creo que va a ser la peli, que es todo el conflicto que tiene Peter Y wow Y wow, esperemos, neta, esperemos ver a los tres Spider-Man, chicos Uy, se me está acabando la batería, pero vamos a verlo otra vez, vamos a verlo, ahora sí que vamos a verlo fotograma por fotograma A ver qué tal Uy, 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 uy Sony Pictures Vamos a verlo directamente en Sony Pictures México, a ver si ya lo subieron Todavía no lo suben, ah sí, aquí está Ok Bueno, primero vemos a, tenemos la escena inicial, vemos a MJ y Peter hablando de lo sucedido, de que revelaron su identidad Tenemos a JJ Jameson dando la noticia de nuevo, como lo vimos en la escena post-creditos de la segunda película A Peter en un interrogatorio Lo que no sé es que yo creo que lo que pasa en este trailer es todo lo primero que vamos a ver en la película O sea, antes de todo el conflicto del multiverso y de todos los villanos que lo van a atacar Lo que no sé es cómo Doctor Strange lo va a meter en el conflicto y cómo es que no se les ocurrió algo más fácil para sacar a Peter de esto Ok, a Doctor Strange no le gusta que le digan señor y tampoco le gusta que le digan Stephen Ese traje del Spider-Man negro, ya sabemos que Doctor Strange va a aparecer con un traje negro Sabemos que Peter va a aparecer con un traje negro ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué lo van a utilizar? No lo dicen Ok, Wong le advierte a Strange que no lo haga Que no haga lo que tenga que hacer para ayudar a Peter Lo cual es muy peligroso Entonces quiere decir que como decía Doctor Strange lo va a meter en un conflicto a Peter Y eso yo creo que va a ser lo que desarrolla la trama principal Y no necesariamente la revelación de identidad de Peter Peter le pide a Strange que no le borre la memoria a Ned porque es su mejor amigo Strange como que se pone nervioso y ahí comienza el conflicto amigos Como que no saben lo que hicieron O sea, entre Doctor Strange y Loki y Wanda están rompiendo el multiverso Ok, esta escena no la entiendo porque vemos que Doctor Strange está como haciendo algo contra Peter Parker No sé si sea como un Doctor Strange maligno o simplemente lo esté tratando de detener para hacer algo Y estos fotogramas los vi un poco después cuando ya había grabado el video Pero dice la gente que podría ser el lagarto o el mismísimo Venom ¿Y ustedes qué logran ver en este fotograma? Vemos la granada, la granada amigos, la granada es la granada del Duende Verde Y a ver, estoy buscando un fotograma a ver si se ve algo del Duende Verde Pero no, no se ve nada Sabemos que va a estar ahí, va a haber un Duende Verde en esta película Ahí será William Dafoe, yo lo sé Pero ahí lo vemos amigos, lo vemos Es el Doctor Octopus amigos, es el Doctor Octopus que conocemos Solo que tiene el cabello un poco más largo, no sé qué va a pasar con este personaje, no sé cómo lo van a explicar Se ve un poco digitalizado, lo cual me causa un poco de conflicto Y Peter vuelve a usar el disfraz que le regaló Tony, el disfraz que utiliza en Infinity War Y bueno, pues esto ha sido todo del tráiler De verdad es que me emociona bastante Ustedes dejen aquí en los comentarios si también les emociona ver esta película Esperemos que en un segundo tráiler nos muestren, nos muestren Alguno de los otros Spider-Man porque eso va a ser increíble, esperemos que así sea Ya está el tráiler amigos, vayan a verlo, les dejo el link en los comentarios Esperemos que Sony no me bote este video ni me lo desmonetice Pero bueno, lo grabamos, lo grabamos, se logró Muchas gracias por ver este video, ya saben que me apoyan mucho Si se suscriben, si le dan like, si comparten con un amigo Y también me apoyan mucho siguiéndome en mis redes sociales Aquí está mi Instagram, aquí les compartí la noticia también de este tráiler Por si ustedes vienen ahí Y bueno chicos, ahora sí nos vemos Y ya quiero que salga esta película Deberíamos resumir la saga de los tres de Spider-Man Mmm, deberíamos Me despido, chao chao ¡Suscríbete al canal!